Este es un podcast de RPP. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de Entendí esa referencia. No va a haber semana que nos quedemos sin episodio, no se preocupen. Unos retrasos por ahí, pero salimos de todas maneras, con todo y contra todos. Mi nombre es Diego Pajares y les doy la bienvenida a este episodio que, como ya habrán visto en el título de él mismo, ya creo que ha llegado el momento de hablar de Loki, ¿no? Todavía no termina, todavía no termina, estamos en el episodio 4 recién, pero yo creo que ya amerita su episodio, esta serie, esta gran serie de Marvel, con Tom Hiddleston actorazo a la cabeza. Así que yo creo que ya hay rollo, ya hay cositas que conversar. Recuerden ustedes que en este podcast no hacemos reseñas, todos estamos en algún punto medio entre la reseña y la crítica, ¿no? En ese punto medio gaseoso, que no es ni blanco ni negro, sino es color plomo, entre la crítica y la reseña, ahí estamos nosotros, ¿no? Ustedes pueden ir a... les podemos pasar una lista de youtubers que analizan y destripan todos los episodios con las referencias y todo acá, obviamente vamos a hablar de las referencias y todo lo que deseamos, pero vamos un poco más desde las entrañas, desde los que nos hacen sentir, desde nuestros gustos. Vamos a dar opinión, vamos a causar tal vez polémica, tal vez vamos a concordar un poco más, pero en entendí esa referencia, vamos por ese punto medio, creo yo. Y hoy día, como todas las semanas, me acompañan Renato León y Lucía Barja. Hoy día somos un trío hoy día. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, 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 hola a todos. Como siempre decimos en los episodios, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en el momento en el que nos estén escuchando y este episodio promete, porque no solamente vamos a hablar de Marvel otra vez, sino vamos a hablar de la serie, del momento, la serie que está haciendo, así que toda la gente en Twitter y en las redes sociales estén flipando, como en los buenos tiempos de WandaVision. Española me saliste, ¿eh? Española. Claro, es que esas palabras se tienen que decir así como española, flipando. ¿Qué tal Renato? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bien, bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. A ti, usuario, que siempre estás ahí atento a nuestros capítulos, que nos escuchas en el baño, en el trabajo, que nos escuchas en todas las, en el carro. Bien, gracias, gracias por ser una semana más de estar bien. En este momento de pandemia estar bien hay que agradecerlo, de verdad. No nos hemos ido, si no hemos salido estos días, ha sido por problemas muy, cuestiones de enfermedad, que yo estuve un poco enfermo, por eso es que no pudimos aparecer. Y también para los que se preguntan por qué no está Laura, no se preocupen que Laura ya regresa el próximo capítulo, ha habido un problema solamente ella ya personal. Un problema personal ha sido. No hay problema, la vida. Un saludo para Laura, la próxima semana se reincorpora. Por favor, Renato, no desinforme, no desinforme. No cuestiones. No desinforme. Les receta de las vacaciones, por favor. Vacaciones, vacaciones. Y además hay gente que ha preguntado por qué no hemos salido en estos días, así que nos están escuchando cada vez más. Y como ustedes saben Loki, para ir entrando un poquito al tema Es una serie que como sus antecesoras Que son WandaVision y Falcon and the Winter Soldier Una serie que se emite por Disney Plus Y que como ya nos está reacostumbrando Disney Plus, es una serie que saca episodios Semana tras semana, no nos lanza Los 10 o 6 u 8 episodios de arranque Sino que los dosifica Y bueno, WandaVision y Winter Soldier salían los viernes Y Loki cambió y ahora salen los miércoles Y vamos en el cuarto episodio que se ha emitido El último miércoles, dependiendo de cuando estén escuchando este podcast Y vamos a hablar primero Un poquito en general, los primeros minutos Y les vamos a avisar cuando empecemos a hablar con spoilers No sé si les parece a ustedes chicos Vamos a empezar a hablar un poquito, unos minutos De manera general, de la serie Y es una serie en la cual Tom Hiddleston, el actor que en las películas de Marvel Interpreta a Loki Este, digamos el hermano de Thor Que es hijo adoptivo De Odín Es un personaje que en las películas se ganó Se ganó a la gente Es un villano bastante carismático El personaje está muy bien Y el actor también está muy bien Y Tom Hiddleston está mejor Sí, porque Tom Hiddleston prácticamente le ha insuflado vida A Loki Le ha puesto este, creo yo, este grado de verosimilitud Que ya en las películas Es interesante esto porque en las películas Loki pues ya tiene un personaje definido No sé qué tanto se ha desarrollado En las películas se ha desarrollado bastante Loki Porque ha estado en varias películas Sí Pero aquí en la serie Que ya hemos hablado varias veces en este podcast Y creo que acabamos de concordar En las series pues te da Un mayor campo de desarrollo al personaje ¿No es cierto? Te puedes desarrollar un poco más estos personajes Pues yo creo que estamos viendo Un desarrollo mucho mayor incluso de Loki Y esto se sobredimensiona En la figura de Tom Hiddleston Gran actor Tom Hiddleston Y esta serie Loki Creo que le ha dado también Otra dimensión al personaje Y al universo de Marvel Al incluir al gran Incluimos aquí este Tarolazos, ¿no? Redobles de tambores, ¿no? Al gran Owen Wilson, ¿no? Habíamos hablado también antes Renato, por ejemplo De cómo Marvel está Captando a los grandes actores de Hollywood Y yo no sé Si Owen Wilson Sea uno de esos grandes actores De Hollywood No sé, por ejemplo No sé si Owen Wilson Esté en el parnazo De los actores de Hollywood Que es de donde Marvel Había estado agarrando actores ¿No? Creo yo Podemos ir mencionando A algunos, ¿no? O sea René Russo La mamá de Thor Estamos hablando de ¿Cómo se llama este? Robert Redford Robert Redford, ¿no? ¿Cómo se llama Hank Kim? Michael Douglas Michael Douglas Michael Douglas O sea, estamos hablando De nombres importantísimos De Hollywood Que Marvel había estado captando Bueno, Owen Wilson No está en ese parnazo Owen Wilson Más bien es un actor Conocido por Protagonizar tal vez Por ahí comedias Por ser el chévere del equipo Claro Hizo la gran Zoolander Tremenda Tremendo personaje Tremenda película Pero Owen Wilson Es más bien Lo que era Matthew McConaughey Antes de True Detective ¿No? El actor De comedias El actor De comedias románticas Tal vez El actor De comedias Para pasar el rato ¿No? Bueno Owen Wilson Está entrando A mi categoría De actores Recuperados ¿No? Salvando las distancias ¿No? No estoy viéndolo Por eso Exagerado Recuperado Recuperado Es como si hubiese Sido malo ¿No? Como si nunca hubiese sido Es un actor Tal vez estoy sonando Exagerado Es cierto No quiero ser injusto Con Owen Wilson Pero vamos A ver Sí Creo yo Que dentro Dentro de todo Nos permite Ver a Owen Wilson En un papel O en un tenor Diferente ¿No? Sí Eso sí Eso sí creo que concordamos No he querido ser maleado Con Owen Wilson Al contrario A mi me cae muy bien Y me gusta Owen Wilson Pero Me gusta por ejemplo Cuando los actores Que están encasillados Entre comillas Un poco en la comedia Los sacan un poco De ese ambiente Y aprovechan un poquito Los explotan un poquito más Aprovechan mejor Sus habilidades ¿No? Pasó no sé Tal vez con Jennifer Aniston En esta serie De Apple TV De The Morning Show Con Jennifer Aniston Y con Steve Carell A Steve Carell Que Steve Carell tiene No sé si ustedes Han visto The Morning Show Ustedes amigos Que nos escuchan Si por ahí pueden De alguna manera Tener Apple TV O acceder a esta serie De The Morning Show Se las recomiendo un montón Es protagonizada Por Jennifer Aniston La chica de Friends ¿No? Este Rachel de Friends Y Steve Carell Que es el protagonista De The Office Una gran serie Que Steve Carell Yo creo que para la comedia Ya está quemadísimo ¿Ya? Porque el personaje De Michael Scott En The Office Es tan Tan él Ya o sea Michael Scott El personaje Steve Carell Y Michael Scott Es como que Y en algún momento Hablaremos de Michael Scott Y de The Office En este podcast Porque es una Es un personaje En sí mismo Es la creación De un arquetipo De personaje En la comedia En la televisión Y ese personaje Ya lo consumió Pero en The Morning Show A Steve Carell Le da un papel dramático Y a mí me encanta Cuando Los Los A los personajes De comedia Los sacan de ahí Y les dan un papel dramático Ya lo había hecho Steve Carell En Foxcatcher Eso te voy a decir Ahí es un papel Extraordinario En Foxcatcher Como un millonario Pero inquietante Un tipo inquietante Con Con un maquillaje Puesto por el director Pero que te da Una intensidad Al personaje Extraordinario Creo que es uno De sus mejores papeles Entonces Mi punto es ese Cuando sacan A los actores De una clave De comedia Que tal vez Ya se repiten Pueden hacerlo De buena manera Nos puede gustar O puede no gustar Si hubiernos encasillado Tal vez Ponte pienso en un Adam Sandler Por ejemplo Cuando hizo Uncut Gems ¿No? O sea Sacarlos A los personajes Encasillados En la comedia Y ponerlos a hacer drama A mí particularmente Me gusta Y volviendo al tema De Loki Creo que Salvando distancias ¿No? O sea Loki no es un Foxcatcher Loki no es un Uncut Gems ¿No? Porque Para empezar No tiene como Super protagonista A Owen Wilson Y a su personaje Que en Loki Se llama Mobius Que es un personaje Conocido en los cómics De Marvel Pero si logra Sacar creo yo A Owen Wilson De este encasillamiento De De la comedia Como que Para pasar el rato ¿No? Y además De las parejas Que ha juntado Marvel En sus últimas Tres series La pareja Tom Hiddleston Y Owen Wilson Me parece la más La que tiene más química ¿No? Porque hemos tenido En las tres series Que ha lanzado Marvel Este año Que son WandaVision Que es este Falcon en The Winter Soldier Ya sabía Que te ibas por ahí Claro Y que es Loki Atacando Atacando No, no estoy atacando Vamos a Pobre Anthony Mackie Está llorando Vamos a debatirlo Claro En WandaVision Tenemos a ¿Cómo se llama? Elizabeth Olsen Elizabeth Olsen Y nuestro amigo Paul Bettany Que hacen Es la pareja Protagonista En Falcon En The Winter Soldier Tenemos a nuestros amigos Este Anthony Mackie Y Sebastián Stan Y Sebastián Stan Que ya hemos hablado En este podcast Que A nuestro parecer No han tenido mucha química En esa serie Francamente ¿No? Y ahora tenemos A otra pareja Protagonista Que bueno Owen Wilson No carga tanto El peso de la serie Pero Ha interactuado Su personaje mucho Con el personaje de Loki Con el personaje de Tom Hiddleston Y es una química Que yo creo que los dos Levantan mucho la serie Empatizas bien ¿No? Empatizas bien Con Owen Wilson ¿No? Desde el espectador Y se ve Es una química Que por ejemplo No vemos en Anthony Mackie Y Sebastián Stan Por más que se lleven bien Por más Y no sé hasta qué punto Es un porcentaje De química Entre los dos actores ¿Ya? Y también una buena Escritura de guión ¿No? Una buena escritura Unos buenos diálogos ¿No? Creo que Por ejemplo Donde Anthony Mackie Y Sebastián Stan ¿No? Falcon Y The Winter Soldier Intentan hacer comentarios Graciosos ¿No? Como estos comentarios Estos jueguitos Frente a la psicóloga ¿Se acuerdan que comentábamos Que quedaban un poquito Impostados? Bueno En Loki Y en Owen Wilson Por el lado de la actuación Y por el lado De la escritura De guión Se sienten mucho mejor Este juego De desconfianza Entre ambos ¿No? Recordemos que Loki Es el maestro del engaño ¿No? Algo que comentábamos En algún chat Renato No me vas a dejar mentir Es que Tanto el personaje de Loki Como el actor Que lo interpreta Que es este Tom Hiddleston Ya te Te lleva Está tan bien actuado Y escrito Ese personaje Que te lleva A desconfiar de él ¿No? Es muy cínico Es muy cínico ¿No? Es un cínico Loki Es un cínico Y eso creo que Está muy bien explotado En En la serie ¿No? Porque es un gran actor Tom Hiddleston Y porque está muy bien Escrito el personaje Y creo que Owen Wilson Entra a esa ecuación De manera perfecta ¿No? O sea con sus comentarios Un poco sarcásticos Con su tono un poquito Detective desfachatado Como que ¿No? Narcissista Pero que No sé que te lo has visto Ahí Renato Por ejemplo La solvencia Antes de entrar un poquito A la historia A las referencias De la serie Creo que nos está llevando Un poquito el tema A la actuación De los personajes De los actores Y de los personajes ¿No? ¿Cómo has visto esto? No bien 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 Tom Hiddleston Y Owen Wilson Como bien decías Es una pareja Que tiene mucha química ¿No? Y aparte Loki Con el personaje Loki En sí Yo siento una atracción Porque me gustan Estos personajes cínicos Narcissistas ¿No? Que siempre tienen Algo detrás O sea algo Algo que esconder ¿No? Como le decía Owen Wilson En un momento ¿No? Tú tienes varias apuñaladas Por la espalda ¿No? Y este Loki es así ¿No? Es un personaje Que tiene este Este es el dios del engaño Amigo Claro Exacto Entonces Esto te genera Mucho más riqueza Porque a veces No sabes si creerle O no ¿No? Y su rostro De Tom Hiddleston Mientras miente Es creíble ¿No? O sea Tú lo ves Y dices Este dice la verdad ¿No? Es más En el capítulo En que empieza a llorar Ya podemos hablar Con spoilers ¿No? En el capítulo Empieza a llorar No, no Todavía 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 Estamos hablando De manera General Pero tú Tú ya ves Que hasta por momentos No le crees Ni eso ¿No? Pero es un personaje Que te genera A ti como espectador Una diatriba ¿No? Si es O está diciendo La verdad Está diciendo La mentira ¿No? Y bueno Owen Wilson También es un buen Es un buen actor No sé O sea Yo sí creo Que todavía Eso sigue Siendo Owen Wilson ¿No? O sea No es que tampoco Esté haciendo El gran papel O cambiando Tanto De lo que Él ya ha cambiado ¿No? Sigue teniendo Todavía Estos tics Teniendo Estas modulaciones De voz Que siempre ha tenido Entonces Este Pero Si es un papel Menos de comedia Que lo que nos tiene Acostumbrados ¿No? Pero Igual No está muy bien ¿No? Y creo que lo profundizaremos Más adelante Cuando podamos hablar Un poco De un spoiler ¿A ti que te parecen Las actuaciones Lucía? Ahí Justo iba eso A mí me parece Bien resaltante Dos cosas Una Que por ejemplo La construcción Del personaje De Loki Es así De importante Porque el mismo Tom Hiddleston Es recontra Fan de Loki O sea A diferencia De los otros Actores De Marvel Por ejemplo Él siempre dice ¿No? Que se ha dedicado El tiempo De leer los cómics De investigar En la mitología Nórdica A ver cómo era Loki O sea Es un Es un ¿Cómo se dice? Es un loquito De Loki Es como que Él está bien metido Le gusta Entonces Él es feliz Con eso Y creo que Ciertas cositas Como que Por ejemplo Las miradas Que te da O que a veces Como dice Renato ¿No? A veces Tienen unos momentos Que parecen Un poco más dramáticos Pero tú ya sabes Que ahí hay algo Ahí hay algo Que puede estar Este Oculto Porque el mismo La misma postura Que tiene Tom Hiddleston Pues te empieza A decir cositas Y por otro lado Me parece Interesante También La incorporación De Owen Y como dice Si coincido con Renato No es que Esté actuando diferente O sea La química que hay Entre Tom Y Owen Viene desde Hace un montón De tiempo Porque no es La primera vez Que ellos actúan juntos Ellos actúan juntos ¿En dónde? En Medianoche en París De Woody Allen Ah no Perdón Yo primera noticia No he visto Medianoche en París Lo siento ¿No has visto Película de Woody Allen? Por favor Es extraordinaria Está en Prime Está en Prime Mírala Claro Y es como que Lo contrario Perdón Perdón la ignorancia Sorry No he visto Aquí en Loki Tom Hiddleston Es como que El protagonista Te he fallado Woody Y Owen Y Owen Es el de apoyo Y en Medianoche en París Owen es el protagonista Y Tom Hiddleston Es un personaje De apoyo Ah bueno Igual se ve la química Hace del escritor Si el hace de Fitzgerald Si Que hermoso Es que es Es importante Porque por ejemplo Ellos ya se conocen De otros proyectos Tienen una amistad Fuera de pantalla Y eso se refleja Y por eso la química Si o sea Claro A ver Tom Hiddleston Creo yo que Ha Por si faltaba Porque digamos Ya Loki Tiene un trasfondo En los cómics Bastante Nutrido Evidentemente Es un personaje Conocido en los cómics Evidentemente Pero creo que Tom Hiddleston Ya ha construido Sobre eso Y ha hecho suyo El personaje Y ya le pone Mucho de él Entonces La dimensión Que ha logrado Loki Creo yo En el cine Primero de Marvel Y luego En las series Es buena Y si La química La química Entre Owen Wilson Y Tom Hiddleston Es notoria Ahora la historia Para seguir en las generalidades De la serie Están evidentemente Poniendo Las Asentando las bases De lo que van a ser Las próximas películas De Marvel Seguimos en esta interacción Que Pues de Del cine Y de las series Como Como saben Las próximas películas Fuertes de Marvel Que se vienen Tienen que ver con Las líneas temporales El multiverso El multiverso Las próximas Fuertes que se vienen Son Spider-Man Que es este No Way Home Que ya sabemos Ya sea por filtraciones O por no Lo que sea Incluso por premisas Sabemos que Se van a Se van a Desarrollar Muchas líneas de tiempo Muchas líneas temporales Por algún motivo ¿No? Y Spider-Man va a ser En medio de eso Y después de eso Me parece que es en Marzo del 2022 Es este Doctor Strange En el multiverso De la locura ¿No? Entonces El multiverso Digamos Y esto es lo que me parece Y lo que he siempre dicho Que me gusta mucho de Marvel No me voy a dejar mentir Renato Es esta serialidad Del cine ¿No? Que ya con las Con el desarrollo Que te permite Las series Se potencia ¿No? Es decir Ahora vamos a ver Tal vez Spider-Man Spider-Man No Way Home Y Doctor Strange En el multiverso De la locura Con una Con una capa de contexto Mucho mayor Gracias a la serie Loki No sé si me dejo entender ¿No? Digamos Están interactuando De una manera Que yo creo Muy interesante Y que creo que antes No ha habido En el cine Renato ¿No? Y podemos hablar Más adelante De eso también Pero Aterrizándole un poquito A la serie Loki Loki nos presenta Pues a este Loki Que en Avengers Endgame Escapó Y se metió ¿No? Usando una de las gemas Salió De una línea temporal Que es la línea temporal De Avengers 1 Cuando lo capturan Después de que Él es el enemigo Se escapa Y llega A un lugar Que se llama La ABT ¿No? Que es este La Como que la Donde están los agentes Que custodian Como que la Agencia de variación temporal La autoridad de variación temporal Creo que es ¿No? La autoridad de variación temporal Que es Una suerte de agencia Que se encarga De velar Porque las líneas temporales Mantengan un solo curso ¿No? Es como el SHIELD Pero del tiempo Exacto ¿No? Como los agentes de SHIELD Pero del tiempo Sí, exacto ¿No? Y arranque Tú comienzas a sospechar Un poco ¿No? Man ya existía esto ¿Y por qué no se metieron acá Y allá? Y si quieren teorías Vayan a ver a los youtubers Que tienen un montón de teorías No, no Te explican de hecho mucho el contexto Es súper interesante Sí Pero creo que Vamos a hablar un poquito Del aspecto en general ¿No? Te lanzan unas explicaciones Acerca del tiempo Y cómo ciertos Personajes O entes Que se salen de esa Intentan salirse O desviarse de eso Se les llama Variantes ¿No? Y Loki Al salir de su línea temporal Se convierte en una variante Y es capturada Para que no Es capturado Para que no Para que no Cree Una divergencia En la sagrada línea temporal Así la llaman La sagrada línea temporal ¿No? Entonces Ahí comienza todo el asunto ¿No? Es una Suerte de autoridad Que cuida De que la La línea del tiempo No tenga fisuras Digamos Y que no se formen Contra las líneas del tiempo Y todo se vuelva loco ¿No? Lo cual creo yo Evidentemente En el futuro Va a tener que ver Con las películas de Marvel Pero no por Algo se llama Doctor Strange En el multiverso De la locura ¿No? Y de arranque Tú comienzas a sospechar Ves que A Loki Lo reclutan Para Perseguir A otro A otra variante Que está causando problemas Y que comienza a asesinar A la gente ¿No es cierto? Y aquí Es cuando creo que yo Podemos Podemos poner la La alarma de spoilers Y empezar a hablar De De los detalles Así que Vamos A ver Entonces aquí Ya creo que podemos Entrar a hablar Un poquito más De detalles De la serie Y Loki Loki comienza A perseguir A esta A esta variante Que se termina Revelando Que es Una Loki De otro Universo ¿No? Sí Y que es Female Loki ¿No? Y que de hecho No se llama Como Loki No se llama Loki Aunque es una Loki Pero ha cambiado de nombre Porque la Se identifica Por otro nombre Ella misma Quiere llamarse Sí Y ya estamos Ojo Son spoilers De los cuatro Primeros capítulos Vamos a reseñar Capítulo por capítulo Vamos a hablar De lo que ya se sabe De los cuatro Primeros episodios ¿No? Entonces los dos Primeros episodios De la serie Que hasta ahorita Se han emitido cuatro Pues nos mantienen Un poco En el misterio De esta otra variante Que es una Loki Que luego descubrimos Que se llama Sylvie ¿No? O que ya se ha hecho Llamar Sylvie Y luego traen a Loki Para Para capturarla ¿No? Y de alguna otra manera Ella lo que quiere Es dejar muchas bombitas ¿No? Para Para volver loco A la línea temporal Lo cual curiosamente De hecho Si bien es cierto Ella dejó todas las bombitas Aparentemente Eso ya se arregló ¿No es cierto? O sea Para el cuarto episodio Su Misteriosamente Sí Su En el segundo episodio Pues ella Deja Antes de escaparse Con Loki Porque se terminan Escapando los dos Ella deja un montón De estos De estos Estos objetos Para recetar Las líneas temporales ¿No es cierto? Los deja en distintos lugares De la línea temporal Y la línea temporal Se comienza a volver loca O sea Un montón de variantes Es como que va a haber Un gran cataclismo Y ellos se van Luego tenemos El episodio este Donde se van A la mentis ¿No? Que es este Como que uno de los Apocalipsis Porque esta variante De Loki Sylvie Se esconde en los apocalipsis Porque ahí no la pueden encontrar ¿No es cierto? Y Y de pronto Cuando regresan Porque este episodio Es en el que ellos Se relacionan un poco más Conversan ¿No? Tratando de escapar Y viendo todo el asunto Regresan Y ya la línea temporal Está bien Y tenemos el corte episodio Que es el último Que han emitido Que está Muy bien En muchos sentidos A mí me gustó Particularmente Podemos hablar Un poco más adelante Pero eso es básicamente Lo que hemos visto Es ahorita de Loki ¿No? De hecho Se juega mucho Con esta Esta Sylvie Que es interpretada Por la actriz Sofía Di Martino ¿No? Que oye Yo no la tenía En mi radar Pero Me cae muy bien Sofía Di Martino Es muy buena Sí Es muy buena Sofía Di Martino Sylvie Es más Creo que no ha hecho Muchas cosas interesantes O más que interesantes Me refiero Muchas cosas tan llamativas En los Digamos En las últimas En su carrera Pero Como Sylvie Me convence Y me cae bien Y qué bacán Y de hecho En la serie Comienzan a Los shippean Prácticamente ¿No? O sea Hacia el final del corte episodio Que es el último Que hemos visto Bueno, se revela eso ¿No? Se revela que Loki Ajá Siente algo Por Sylvie Sí, claro Y esa idea Donde se va A lo de Ah, esta es una persona Tan narcisista Que con la única persona Con la que puede tener Sentimientos Es con el mismo En otra versión Oye Hasta en eso Es genial Hasta en eso Es genial la serie Creo que Juega con eso Muy bien ¿No? Sí Es muy bueno Es muy bueno Sí, sí, sí Pero ¿Sabes en qué quería Detenderme Y acá tal vez Renato Puedas comentar un poco Hay ciertas referencias Cinematográficas En el estilo De la serie ¿No? Hemos estado Esta idea De una autoridad Temporal Y este Esta Representación De la autoridad Del tiempo Del tiempo Que hay Tiene algunas referencias Cinéfilas La mentis Este planeta Un poquito Baldío ¿No? Este Digamos Medio Desértico ¿No? En el que están En el tercer episodio Loki y Silvi Y la historia Y la historia Esta De De Tiempo Tiene algunas referencias Cinefilas Renato O sea Más que Más que una cuestión De Que tenga que ver Con los tiempos De tiempos Hablamos en la forma ¿No? De películas futuristas Como Brasil Por ejemplo De Terry Gilliam Que habla también Sobre un mundo distópico ¿No? Un mundo Este Distinto Este Donde hay burocracia Donde hay este Gobiernos ¿No? Este Por ahí también va Un toque Y aparte del director Me parece que Que comentó un poco Que su referencia Era Brasil ¿No? Una película de Terry Gilliam Un director Muy reconocido Que ha hecho El último Quijote Este Por ahí Se habló también Un poco De Metrópolis ¿No? Una película Expresionista alemán Pero Yo creo que Más se iba En el aspecto No de No decir la película Porque la película Es una de los pilares De expresionismo alemán ¿No? Que es un Que es un Importante Este Época del cine Pero Pero el director Si habló un poco Sobre el diseño ¿No? Que se toma De esta película ¿No? Muda Este Por cierto Este Pero sí Por ahí va Sus referencias ¿No? Y aparte Aparte de representar Cinefilia Yo Yo sentí un poco Aire Como Creo que te comenté Un poco A otra serie Pero que no tiene nada Que ver con Marvel Si no Pero que habla Que es Mandalorian Ya No es que sea No es que sea Algo Pero si tiene Pero si tiene Este tipo De referencia ¿No? Sobre todo El tercer capítulo Si es que Si es que No me estoy confundiendo Pero el tercer capítulo Si tiene un poquito En la mentis En la mentis Tengan que ver Con mundos distópicos ¿No? Mundos fuera De la realidad Como es el de El de acá ¿No? Y me gusta mucho Este Como está narrada Loki ¿No? Es mucho mejor Narrada Que Que Falcon Y el soldado Del invierno Ya sabía Que iban a esto Por Dios No pero No es que sea mala Tampoco ¿No? Pero Si comparamos A las tres En nivel narrativo Creo que Esta y WandaVision Creo que Se la llevan Encuentro A Falcon Y el soldado Del invierno ¿No? Pero si Es una serie Que te diviertes Mucho ¿No? Te diviertes Mucho Y te metes Te hace pensar Un poco En tratar De entender A Loki También ¿No? Este Este Tipo De personalidad Que él tiene ¿No? Y que también De repente Por no sé De repente El que El que ve la serie También tiene un poquito De Loki ¿No? Creo que todos Tenemos algo de Loki En un momento ¿No? Todos somos Loki Loki no tiene algo Título del episodio Todos somos Loki Otra Otra de las cosas Que ha despertado Loki Y a lo mejor Acá Lucía Si puedes Ahí explayarte Es este Gracias Te agradezco Por darme el permiso No Puedes explayarte Me refiero Porque tú Este Tú sabes Un montón De las teorías Que se han ido tejiendo Y de la información De Marvel Entonces Dos horas Voy a quedar Pero te juro Uno de los grandes villanos De Marvel Sus colores Sus colores Claro Entonces salía Un humo Ese mefisto ¿No? Salía este Nuestro amigo ¿Cómo se llama? El Flash No Flash Flash es DC Por Dios Este Nuestro amigo Quicksilver ¿No? Del universo De X-Men Ese mefisto Entonces había un mefisto Por todos lados Y las teorías Para los fanáticos Más este Recalcitrantes De Marvel Pues estaban obsesionados Con que habían visto Mefisto Por todos lados Bueno Nunca salió mefisto No hay mefisto Por ningún lado Pero ahora Y creo que Bueno Estamos en una zona De spoilers O de teorías Falopas Como dicen algunos Argentinos Que veo Teorías Es que estoy viendo Algunos youtubers argentinos Que dicen Teorías falopas ¿No? Sí De Lucas Ya Ahora dicen que Detrás De este tema Estaría Can el Conquistador Que es otro De los grandes De los grandes De los grandes Enemigos O villanos De Marvel Entonces Yo quiero preguntarte A ti Que te explayes ¿Qué sabes De este tema De Can el Conquistador Y relacionado A la serie ¿Qué se sabe? ¿Qué teorías hay? Bueno Y sobre todo ¿Qué pistas Vemos en la serie Que nos lleven A eso también? Bueno Primero Que a diferencia De Mefisto Porque ahí sí Yo tengo que hacer Mea culpa Que yo era del grupo De la gente Que veía la cucaracha Y decía Mefisto A diferencia De eso Porque Era la primera serie Pues amigos Ustedes tienen que entender La primera serie De Marvel Uno pensaba Que ya le iban a dar Todo Pero No era mea culpa Marvel No quería A diferencia De esto Kang Sí está confirmado Para integrarse Próximamente En el universo Marvel Porque recordemos Que está Confirmadísimo Para Quantum Mania Que sería La tercera Película De Ant-Man Entonces No sería Como que Tampoco tan jalado De los pelos Que ahora Podamos verlo Al menos En el capítulo final Aparecer Como el que Teje los hilos Detrás de Toda esta cosa De la TVA A diferencia También de Mephisto Aquí creo Que la gente Está apostando Mucho Por lo que Dicen los cómics Porque acordémonos Que la jueza La Ramona La que es Amiga de Mobius En el último episodio Y que luego Spoiler Hace que Lo desaparezcan Maldita Pues ella En los cómics Tiene una relación Con Kang El conquistador Que Kang Había trabajado En una especie De TVA Y que había Ella era como Que su único contacto Entonces por ahí Es que la gente Está jalando La teoría De que va a aparecer Kang El conquistador Y que él es El que está detrás De toda esta farsa Que sería la TVA Que en verdad Lo único que hacen Es ocultar Y hacer que Las demás personas Pues no se den cuenta De que existen Varias Varias Líneas temporales Y lo que quieren Es que Ningún Ninguna variante Que Lo que están diciendo Las teorías Es que las variantes Si tendrían La capacidad De saltar Entre líneas temporales Pues lo hagan ¿Para qué beneficio? No quiero decir nada Porque luego Hago la de Mephisto Y tampoco quiero Quedar mal otra vez Me voy a cuidar Así que no voy a decir De eso Pero Están viendo O sea Las teorías Van a eso ¿No? La conexión Rabona Y Kang El Conquistador Aparecería En el último episodio Después ¿Qué cosas? Si yo podría creer En eso La verdad Es que Viendo a Marvel No sé si Se daría Que quemen A ese personaje Antes Muchos años Antes De que se estrene La película De Ant-Man Que todavía le faltan Un par de años Para que llegue No sé qué tanto Llega O sea Les valdría El poner a Kang El Conquistador Lo que sí Es que creo Que está más vinculado A que podría aparecer Ahora sí Doctor Strange En el final Cuando se rompa Toda esta cosa De las líneas temporales Y empiece Por fin El multiverso De la locura Es increíble Es increíble Cómo se va armando Este mundo De Marvel Tienes un mundo Amplísimo Es maravilloso Cómo va tejiendo Se va tejiendo La telaraña Nosotros cayendo Como mosca Y lo bueno Que a mí me gusta De por ejemplo Las series Y de las películas Es que Hacen que Los antihéroes Como por ejemplo Loki Porque ahora lo vemos En la serie Que ya no es tan villano Si no es más antihéroe Pues son los que más Nos llaman a nosotros Y empatizamos más Con ellos Que con los mismos Superhéroes Porque Si tuvieras que elegir Entre Thor y Loki ¿Con quién te quedas? Loki pues Obviamente Es que claro Los antagonistas También Los antihéroes Los antagonistas Son Dan temor O dan un poco De atracción Porque son La versión Humana ¿No? O sea Es el humano Con problemas Es el humano Que tiene una doble Personalidad Es un humano Que tiene Este Que no sabe Cómo Cómo Llevar las cosas Las hace mal ¿No? Eso es normalmente Los antihéroes ¿No? Eso es lo que Por eso es que siempre Empatizamos con ellos ¿No? Son más humanos Que Son humanos Narcisistas Como el amigo Son más humanos Que Los mismos protagonistas ¿No? Que los protagonistas Siempre caen En un arquetipo Similar ¿No? En cambio Los antagonistas Siempre Son De Diferentes Pensamientos Diferentes Aristas Por eso es que creo Que empatizamos Más con los antagonistas En todo sentido En algunas cosas ¿No? Y hay momentos En películas Y series En que los antagonistas Salen mucho mejor Que el protagonista Por hablar El Joker Por ejemplo Con Y de Batman De la película De Nolan Si uno Uno siempre A pesar de que sabemos De que el Joker Es una persona mala Siempre vamos a empatizar Con él ¿No? Porque es un loco Es una persona ¿No? Entonces Por ahí Así es cierto Y justo Quería regresar un poco A la parte Que estaban hablando De las referencias Porque creo que Nos hemos perdido De una gran referencia Que se dio en el capítulo Tres En la mitad de la temporada En este capítulo Que no a mucha gente Le gustó Porque fue un poco lento Veíamos No veíamos tanta acción Los veíamos conversando Y es esta escena En la que están en la mentis Loki con Sylvie Conversando Y que es Una calca Igualita De Before the Sunrise Ah sí Una película Que es O sea Es casi casi No sé Cómo lo ven ustedes Que es casi casi Una saga de culto Para la gente Que puede verla Como millones de veces Y ahora que está en HBO Max Al menos las dos Pues Ya la gente está diciendo Ay no Loki Vamos a volver a ver Ese Before the Sunrise Entonces A mí me parece importante Por ejemplo Esta Esta referencia No sé qué dices Amigo Renata Sí tiene Tiene mucho de eso Ahora que me haces Notarlo Sí Sí Porque Este tipo de relación De conversación De cómo van caminando De cómo va el sol El sol O la luz Desde atrás Cómo se van Empatizando Si tiene Tiene algo De esta De esta película De Elinator Y que sí Y además Que si ves O sea Esa escena Que yo me acuerdo Del fotograma De estos dos sentados En ese sillón Así Te juro que es una calca O sea La gente puede ir Puede buscar su película Y va a ver Que es la misma escena Es igual Está bien Está bien También porque Yo sí siento Que Marvel Ha acostumbrado Tanto A ver solamente Acción En muchos En muchos En muchos Películos En muchas series A ver tanta acción A ver Que todo sea Atrapante Desde el lado Este De ese género De acción Pero No está mal Tampoco Que entre En el camino De una conversación Entre dos personajes Para verlos también O ellos Como son Porque ahí se ven Sus debilidades Sus atributos De cada personaje Estas conversaciones Este Va y viene Cómo van empatizando Porque no solamente Tenemos que ver Simplemente Peleas Acciones Pirotecnia También tenemos que ver Cómo Estos Se van entrelazando Y cómo son Sus personalidades En cada uno Este capítulo El tercero Tampoco Tampoco No es que Me haya Me haya parecido El mejor De los cuatro Que hemos visto Hasta ahora Pero Pero no van Por el tema De 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 la lentitud Que se habla ¿No? Yo Eso de las películas Yo no soy muy Muy fan de esto De las películas lentas O no lentas ¿No? La película Es una película Y simple No creo que Que eso tenga que ver ¿No? Pero este Pero sí Me parece Que Que es un capítulo Donde podemos ver Cómo van empatizando Este Silva Y Loki ¿No? Y eso es lo mejor De acá ¿No? Y ya bueno En el cuarto capítulo Ya es un cambio Más brusco ¿No? Porque ahí ya vemos Este acción Casi neto Neto Y hay que recordar Que más o menos Es el estilo De las series De Marvel Sí ¿No? Porque o sea Primero tenemos Siempre capítulos Que son Muy del estilo De la serie Viene un capítulo Un poco más No lento Sino más de reflexión En la que los En el que hay Mucha conversación En el que Podemos conocer Un poco Del antecedente Del personaje Cuáles son Sus ambiciones A qué viene Por qué ha aparecido Y luego otra vez Retoma así Con todo A la acción Claro Y bueno ya El final Está bien Porque así también Es una forma De atraparte La serie ¿No? Porque te va Te va jalando más ¿No? Porque ese Es también Es la esencia De la serie ¿No? Por eso es que Duran tanto Y tantas temporadas Claro Y además Ese capítulo 3 Por ejemplo Sirvió un montón Para que la gente O sea Conozca Incluso más de Loki Que ya lo hemos visto En un montón de películas Apareciendo Pero por ejemplo Se reveló Que era bisexual Claro Sería el primer Personaje bisexual Abiertamente Bisexual En todo Marvel O sea Es algo importante También Sí Por ese lado Por ese lado Sí Y hablemos un poco De cuarto capítulo Que es el que Ha locado A todo el mundo ¿No? Porque es el capítulo Donde te quedas Con la boca abierta Y te quedas Javando de los pelos El capítulo que atrapaba Renato Que así nomás ¿No? No, no, no Sí De verdad que sí Gran capítulo No, sí Gran capítulo Porque Justo con uno De los personajes Que empatizas más Que es el de Owen Wilson Es con el que más Sufres uno ¿No? Sufres tanto Hasta Loki Sufre ¿No? O sea Nos sufrimos nosotros De espectador Viendo cómo lo desaparecen ¿No? Es un momento Que Es un momento Que Podrías Tonarlo Predecible Pero no en ese momento ¿No? No pensabas que en ese momento Iba a pasar ¿No? Lo de Loki También Este Su desaparición Entre comillas Porque al final Vemos que aparece En otra En otro mundo ¿No? Que se puede ver En las escenas Post crédito ¿No? Pero sí El cuarto capítulo Es el que El que mejor Narrativamente está ¿No? En que vemos Cómo los personajes Ya van Este Atando cabos ¿No? Es que da varias respuestas Es como que Nosotros mismos Como espectadores Vamos con ellos En ese camino De ver Oye Está pasando esto Y era por esto Mira lo que nos están haciendo Y es por esto Entonces nos dan respuestas Le dan respuestas A los personajes Que son respuestas Para nosotros Como el público Y también te entra En el Y también Tienes esta disyuntiva Que tiene Ogun ¿No? En saber Si lo que está diciendo Loki es verdad O Silvia está apoderando Las mentes ¿No? Porque es una persona Tan Tan mentirosa Que ni él mismo Le puede creer Hasta tiene que ver Con sus propios ojos La prueba Para saber De que sí ¿No? Que son variantes Son personas secuestradas ¿No? Que es lo que Wow Eso me pareció Súper fuerte Porque Me pongo a pensar En si en algún momento Hemos visto Una escena O una historia Pareciente a Marvel Y la verdad Es que no me recuerdo De alguna En la que En la que haya Por ejemplo Una farsa Tan grande Que tenga Tanta gente Involucrada Y que se revele Tan rápido Sí Sí O sea Lo de Jill Demoró como Veinte años En que la gente Se dé cuenta De que estaban Infiltrados los malos Ahí Pero esto Es como que Ha estado tanto tiempo Funcionando Bueno Según lo que ellos Nos dicen Tiene tanta gente Involucrada Y Loki Lo descubrió En los cinco primeros minutos En los que estuvo Sentado en la oficina De Mobius Sí No sé si es un genio O O de repente Es el único Como es el dios De las mentiras Que se da cuenta De que esa era una mentira No puede ser También por ahí Hay una escena También Creo que una escena De la más divertida Es cuando Van Y encuentran A estos tres Este Los creadores De Los guardianes Del tiempo Que parece salido De Hay una película De Tim Burton Que se llama Marcianos al ataque Que son unos marcianos Que atacan a la tierra Estos personajes Tenían la apariencia Parecían estos De cada Y se notaba Que eran Robots Y se notaba Yo estoy segura Que usted Amigo o amiga Que está escuchando Este podcast Estaba viendo Esa escena Y pensaba Pero estos no pueden ser reales Porque no hacen nada O sea Son los seres más poderosos De este universo O de todos los universos Iban a estar sentados Esperando ahí Que todos se peleen Y se maten Sentados mirando ¿No? Así como Como que estuvieran Este Explotando ¿No? Sí ¿No? A mí no me importa Decían ellos No Y cuando Y cuando la cámara Se acerca Y se le ve su rostro Era Dice Este es una máquina Este es un Claro Parecía un maniquí ¿No? Es un maniquí ¿No? Por eso hablaba un poco De marcianos Al ataque Tim Burton En ese sentido ¿No? Igualito Yo creo que Su referencia Sí Es fácil 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 Por ahí Iván ¿No? Pero sí Y esa parte Esa parte Me gusta toda esa escena O sea Desde que Los llevan a ellos En todo ese camino Por el ascensor Con Rabona Ahí Entran al ascensor Toda esa escena Me gusta Hasta Que desaparecen A Loki Bueno y lo matan Antes de que Él le confesara A Sylvie Sus sentimientos Porque como ya Hablamos Hace unos minutos Pues Loki Es una persona Tan narcisista Que de la única Persona De la que se puede Enamorar O sentir algo Es de él mismo Pero En versión chica Sí ¿No? Ahí Ahí se afianza Más el narcisismo Que tiene Que tiene Loki No pero Es maravilloso Porque Es como que En un mundo Donde hay Me enamoro de mí mismo Claro Es como que Es como que El resumen De todo lo De esta filosofía Ahora nueva De amate a ti mismo Tienes que ser feliz Contigo mismo Literalmente Lo está haciendo eso O sea Loki Literalmente Se está enamorando De sí mismo Y Está siendo feliz Consigo mismo Maravilloso Sí Por ahí Sí Interesante Interesante Esa parte Y también Hay que hablar mucho Del humor Que hay en Loki El humor De toda la serie No hay No hay un humor Desfachatado No hay un humor Grotesco Son palabras Hay mucha ¿Cómo se puede decir? Y Hay mucho humor Fino No un humor Descatológico No un humor De Chavacano Que podría caer Cuando hablamos Un poco No es una comedia No estamos hablando Que sea Loki Una comedia Pero sí Tiene sus Toques De comedia Pero que no Abusa Sobre todo Que no abusa Y que no vuelve A la serie Ni plana Ni nada Creo que eso También es Muy importante Y cómo están Creando los mundos Cómo están Creando estos mundos A donde están Viajando Esto es apocalipsis Y todo lo que se viene Todo lo que se vino Espero que te veas Que el universo Marvel Tiene mucho Para dar O sea Aparte de los cómics Que tal vez son la base O sea yo creo que ahora Es como que el momento En el que El cerebro De Kevin Feige Debe estar así como que A mil por hora Imaginándose Todos los mundos Que puede construir Para seguir ampliando Porque Yo creo que ya Después de En verdad La primera película De Iron Man O sea No es que Hacen una película Cada año O sea Hacen Infinidad de productos Y todo está Súper Bien elaborado Todo conectado Incluso Las películas Que parecen Pequeñas Como por ejemplo La que viene De Black Widow Cuando la vean Cuando vean Esa película Se van a dar cuenta De lo que estoy hablando Incluso esas películas Que las están grabando Supuestamente Después De que ya El personaje Muere Porque Spoiler Señores En Avengers Se muere La viuda negra Pues Esas películas También tienen Mucho sentido Para el todo Del universo Y es bien interesante Porque es como Que alguien Que conoce Tan bien Su universo Como Kevin Feige Pues Te puede crear Este Una No sé Una serie Para niños Y va a tener sentido Para Para WandaVision Pues Te puede crear Este Una película De De los jóvenes Avengers Y va a tener sentido Para otra cosa Entonces es como que Que maravilloso Ese mundo Si A mi me gusta Si Y acá En Loki Este Este Mundo Que se ha creado ¿Cómo se llama Esta zona burocrática? Porque burocrática Ve documentos Por todos lados Este Este ¿Cuál El TVA? El TVA Este Me gusta también Cómo está formado Todo burocracia Largas colas No Largas colas El color El color Colores Este Rojos Este Como que Más este Ocres Ocres Como que Oficinas Pero no de ahora Sí Que te cansa ¿No? Es como que Es esos colores Cancinos ¿No? Ese es otro Otro aspecto A sobresaltar De De Loki ¿No? Y después Yo Yo un poco Como que No es que O sea No es que No No es que Diga que la peli Que la serie Perdón Este Por momentos Sea este Cliché Pero si hay momentos Que ya son predecibles ¿No? Hay momentos en que Ya te va dando la idea De lo que va a venir ¿No? Por ejemplo Cuando atacan a Loki Un momento ya sabe Que lo van a atacar En momentos en que No va a desaparecer En un momento ya Sabes que Que no va a morir ¿No? Porque Es raro que Loki muera El protagonista principal A dos capítulos De su De que acabe ¿No? Este ¿No? Hay cosas ahí Por ejemplo Bueno, sí es cierto No, sí, 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 claro Pero dime si no te sorprendiste Eso es lo bueno ¿No? Que por momentos Sabes que Este Que puede ser predecible Por momentos Pero No 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 te lo esperas No te esperas En qué momento Va a ser ¿No? Entonces este Eso por ahí también ¿No? Pero es normal Que una serie Tenga debilidades ¿No? Entonces este Pero has encontrado Por ahí Tu una debilidad Algo que no te haya gustado Algo que no me haya gustado Bueno ¿Sabes qué? A mí Lo único que Medio flojito Si lo veo Es Por ejemplo En el primer capítulo Y en el segundo capítulo Cuando intenta dar Esta explicación De De los De cómo funciona En el tiempo Ahí En la serie Que es como que Una explicación De cómo funciona El tiempo Para todo el universo Marvel No son tan claros Con los conceptos Por ejemplo Ahí Y yo me acuerdo Que me parece haberlo comentado Que hablan de Que hablan De que por ejemplo Hay solamente una línea Pero si lo escuchas En la traducción Hablan de Las líneas temporales Y que dentro De la línea Sagrada del tiempo Están las líneas temporales Entonces es como que No sé si es problema De la traducción O es problema De que no quieren Decir completamente O revelar todo Al inicio de la serie Entonces Eso es como que Algo que no me gusta Porque a mí me gusta Así que lo expliquen bien Para poder saber A qué cosa me atengo Y No sentirme como Scott Lang En Avengers Endgame Diciendo Este A ver Este viaje en el tiempo Se parece más a Back to the future O Nos parecemos a Otros O sea Explíquenme Qué película Nos parecemos ¿Me entiendes? Es como que Quiero saber por favor Para poder Sí Y por ahí Tengo un poco Temor que caigan En lo explicativo Después Que empiecen a explicar Porque Sí Es que van a tener Que explicar O sea Sabes que el capítulo 5 y 6 Definitivamente Es explicar un montón De cosas Que te dejen Que tú mismo Saques tus propias Conclusiones Que tú mismo Llegues a un punto Es mejor A veces Que una serie O una película Te de las respuestas Siempre ¿No? Yo por ahí Por ahí Siento Tengo ese temor De que te quieran Dar las respuestas A todo A todo bien Este Con bullets ¿No? Prácticamente Esto es así Ah yo quiero esto Sí No sé Pero yo sí siento Que por ahí Lo explicativo De repente Puede quitarle Un poquito De interés ¿No? O sea No es que digo Que está mal ¿No? Si no Ya Eso ya es muy subjetivo Mío De buscar De lo explicativo No me gusta mucho Tampoco O sea Que la serie Te explique tanto Porque el explicativo Ahí tenemos que Por favor Tomarnos nuestro tiempo Para hablar De esa escena Post crédito La primera escena Post crédito De esta De esta serie De Marvel Que ahí Necesito respuesta De todo Por favor Yo me había olvidado Yo me había olvidado Que Marvel No sé por qué En un momento Me había olvidado Que Marvel Daba escenas Post crédito Y cuando yo vi La tercera Este Cuando yo vi Que se hablaba mucho De las escenas Post crédito Del tercer capítulo Dije Me olvidé Del primer Y el segundo Dije No he visto En el primer No Entonces Me puse a revisar Y no había Ni el primero Ni el segundo Post crédito Y dije Man ya ¿No? Raro que en el tercer Capítulo recién En el cuarto En el cuarto Perdón ¿No? Porque Marvel No es así Darte No es esperar tanto Entonces Este Pero sí Y te quedas Cómo se levanta ¿No? Loki ve estos Tres personajes Extraño Un niño Y dos Cuatro No te estás olvidando Del coco Loki El cocodrilo Loki Ah Ya No lo viste Que lo está cargando El kit Loki Ah Ya Ya Sí Entonces Yo digo Bueno yo Que no soy un fan De Marvel O que no conozco Mucho de Desde los cómics Sino que yo siempre veo Las películas Como van pasando ¿No? Entonces no Yo no sé Quienes son estos personajes ¿No? O sea para mí Él me queda Es que nunca han aparecido Todo es mucho de referencia De cómics Y ahí por ejemplo La gente que sí Es bien fan del cómic Ahí sí se emociona Porque Todos los Lokis Han aparecido Excepto Bueno Más o menos El Coco Loki No ha aparecido Ni el Ni el Loki así Fortachón Así tal cual No han aparecido Pero todos los otros Bueno sí Los tres Han aparecido En alguna Parte de los cómics En algún universo Alterno En algún Pasado alterno En el que Loki Ha tenido otra cara Y a mí me parece Interesante Que ahora Vayamos a eso ¿No? O sea Como tú decías Es un poco predecible Decir que Loki Está vivo O no Porque Obviamente Es el protagonista De la serie No va a morir En el cuarto episodio De su serie Que le faltan dos capítulos Imposible eso Pero ¿A dónde ha llegado? A eso voy O sea Yo quiero respuestas de eso ¿A dónde ha llegado? ¿Por qué están todos los Lokis ahí? O sea Si a ti te desaparecen Te vas con Todas tus versiones Y tus variantes A otro lado En un universo Donde Habitan los Lokis En su caso Y si ves Por ejemplo El trailer Del quinto capítulo Lo ves a él Como que En un trono Ajá Ascendiendo un trono Entonces es como que No lo he visto aún No he visto todavía En qué universo En qué universo Le pueden dar a Loki Un trono Solamente puede ser Cuando están Todos los Lokis ahí Para que él sea El único Loki Rey O sea Es como que Y justo Me hiciste acordar Sí pues Como Vamos a pensar Que un momento Que Loki va a morir Si él ve su muerte ¿No? Cuando está con Owen Wilson Y ve Y ve como a morir ¿No? No puede ser No se acordaba Lo peor es que Para ese Loki Nunca había pasado Su muerte Porque acordémonos Que ese Loki Del 2015 En Nueva York El que se escapó Y entonces No había sido El de después Cuando Thanos Ya lo matan Qué triste Ver a una máquina Llegar Decirte Que no Llegar Que te agarren Unos Especies policía Te ir en un mundo A decirte Que te has saltado A la línea del tiempo Este Encima Prácticamente Estar sentenciado A muerte Y encima Ver cómo Ibas a morir En un futuro ¿No? Cómo ibas a morir ¿No? O sea Que por el Loki ¿No? Ha sentido Todas las pegadas Más De las que le da Este Esta Esta mujer Cuando lo castigan Y viene ¿No? Más pegadas Que ahí ¿No? No Ahí sí la sufrió A mí Como que Debo de admitir Que sí Me dio cositas Y dije No pobrecito Porque Se queda un poco Shockeado Cuando ve la muerte De su madre Sí También Que él era como Que el causante Entonces es como Que ya después De ese golpe Ver que muere Y que su último Recuerdo No es el muerto Su último Recuerdo Es Thor Llorando Y diciendo No Loki Entonces es como Que Pese a todo Pese a Lo que quieran Del dios de las mentiras Loki Engañador Loki Estafándonos Loki Aliándose con los malos Siempre Porque quiere Sacar provecho Lo único Que le importaba Era su familia Sí Es como que Es bien humano Eso A pesar de ser Un traidor Un gigante Un gigante Del hielo Dios nórdico El dios de la mente Es bien humano Y es lo que tú decías Que estos antihéroes Tienen mucho de eso Cosas tan humanas Que tú dices Pucha Esto sí Me identifico con él O sea Yo puedo ser mala Pero Mi familia Claro Yo puedo ser mala Pero al final me enamoro De mí mismo Pero me enamoro Un poco también Sobre el amor Un amor Un amor Un amor narcisista Un amor a sí mismo Pero igual Pero amor al fin y al cabo Claro porque al final Ve a una mujer Más que se vea Loki mismo Mujer Ve a una mujer Enfrente Una mujer muy parecida A él Es él Entonces Es él Entonces Yo sí sentí Que por momentos Él Él no Él no Se daba cuenta Si es que era él O no era él En el sentido De que Se enamoró Tanto de sí mismo Ver en otro género Que Que él Hasta es capaz De 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 Demostrar un momento Vulnerable Sensible Porque muestra un momento Sencillo Vulnerable Hay momentos Por ejemplo Cuando desaparece Wilson Verlo llorar Más Loki Yo no lo he visto llorar Nunca he llorado Es que antes le había dicho Yo como te voy a mentir Si somos amigos Oh pues Loki descubriendo la amistad Sí Ni siquiera con su hermano Sí 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 Entonces Ahí va Entramos al lado del humano Puede ser Mentiroso Tienes tu corazoncito Por ahí ¿No? Puede ser mentiroso Un traicionero Puñalero Pero por ahí tienes un lado Un lado sensible ¿No? Como lo es Loki ¿No? No Sí Y además Ahí sí Punto aparte Ya de la gran Ya hemos hablado de Tom Heedle Son como Loki Maravilloso Fantástico Su actuación Preciosa Su personaje Esplendoroso Pero Cabe resaltar también El personaje De Sofía Di Martino Que hace De Sylvie Porque cuentan la historia Justo en este capítulo De cómo ella llega a la TVA Y me parece tan interesante O sea Un secuestro Ella queriendo buscar Su propia identidad Y no querer ser una Loki más Una variante más Y hasta recurre a cambiarse Del color del cabello O sea Cosas tan pequeñas Como que No me digas Lady Loki Dime Sylvie Porque ese es mi nombre O pintarse el color Del cabello O incluso El traje Que tiene Todas esas Pequeñas cositas Tratan de hablar De que Esa variante Por así decirlo De Loki Quiere Siempre buscar Su identidad Y es por lo que lucha Y es esa identidad Diferente Tal vez Al mismo Loki Lo que ha hecho De que ella Sí le pueda hacer Frente a la TVA Y sea la primera En darse cuenta De que todo esto Es una farsa Porque acordémonos Que ella es quien Le dice al amigo Loki Y le confirma Sus sospechas De que aquí Algo raro había Sí Y cómo Cómo también se entera Loki Ahí Cómo se entera De que son personajes Secuestrados Cómo Y contándole A cada uno Cómo Esta especie De policía La afroamericana Cómo se va enterando Que tenía una vida Cuando Cuando Sylvie Le toca Y hace Que ella Que ella Vea Cómo era antes O la flaca Que supuestamente Mueve Entre comillas Porque no sabemos Si muere o no Que también Ve que tenía amigas Ve que tenía Alguien con quien Compartir Que tenía hogares Qué feo Qué feo Que te secuestren Y quitarte la memoria Y pensar O hacerte creer Que eres un personaje Creado Y es como un androide Creado en este mundo De línea temporal Y es como lo que Hizo Wanda Si te das cuenta En WandaVision O sea El de manipular Mentalmente Obviamente Estos les borran Todos los recuerdos Y como que La encantadora Que es el personaje De Sylvie Es como que La que les permite Ver más allá Y ahí hay un paralelo Con WandaVision Que no me había Percatado mucho Y ahora que te escucho Pues sí Me pongo a pensar Sí Ellos también Estaban secuestrados Estaban siendo manipulados Obviamente ahí No había nada De farsa Con líneas temporales Y que Este Desintegraban a la gente Y los mataban Era un pueblo Era un pueblo capturado Claro Wanda solo quería Tener su sitcom Pues había sufrido Un montón Hay que comprenderla Ella quería vivir Ahí en la comedia No quería Quería estar ahí Con el Vision Con sus Chibos Ella solo pedía eso Nada más La TV Ella es mala Eso sí No, sí Todos tienen algo oculto Todos tienen algo que ocultar Ahora ¿Quiénes son Los verdaderos raptados Y quiénes conocen la verdad? De repente hay más Porque solamente hemos visto Cuatro o cinco personajes O sea Tres personajes importantes Cuatro personajes importantes Sí Aparte de Loki De Owen Wilson Loki Owen Sylvie La jueza Rabona Que es la que yo te digo Que ahí Esta es la que sabe todo Claro, ella sabe todo Este Las dos agentes Los agentes Bueno, la gente La mujer agente Es la más Este La más sobresaliente Pero después No, no O sea Y el chico El chico de las gemas El que era como El conserje El que llevó El que ve las gemas Que también le dio Y Loki ve Oye, pero tienes la gemela infinito No, son Tenía todas Pisamos papel No, son pisapapeles Acá tenemos un montón Se pasaron Me encantaron ahí Los memes que salían De Black Widow Mirando así Como que Como que tú Pisapapeles Y has muerto por eso Ahora Ahora ¿Qué es lo que Lo que se espera Para el quinto capítulo? Lucía Tú que Más o menos Dios Conoces más el mundo Para el quinto capítulo Respuestas Primero O sea Por sobre todo Las cosas Respuestas ¿A dónde Ha llegado Nuestro querido Y amado Loki? ¿Por qué En ese punto Al que lo han mandado Pues hay tantos Tantas variantes De Loki O sea Está el Kid Loki Está el Viejo Loki Está el Coco Loki Y está el El Rudo Loki ¿Por qué? Si O sea Si nos damos cuenta En los capítulos Lo que evitaban Era De que Las variantes Se junten ¿No? Porque supuestamente Es como que Pues amigos No pueden No pueden juntarse Pues Porque la línea Se agrada el tiempo Ya Pero acá Están todos Juntitos Y se nota Que trabajan Como un equipo Porque hacen La icónica Pose De los Avengers En la primera película De Avengers Cuando capturan A Loki De que están todos Mirándolos así Y Loki Está como que Tirado en el piso O sea Son un equipo Entonces ¿A dónde ha llegado Nuestro querido Nuestro querido Loki Y quiénes Son los otros ¿Por qué están trabajando ahí? O sea La TVA Es consciente De que cuando Los desintegra Por así decirlo Los manda A esas realidades Claro O O no saben O no saben A dónde los mandan Pero los mandan Nomás Porque Porque no les sirven Entonces ahí Yo creo que eso Va a explicar mucho Y Lamentablemente Yo sí Sospecho De que Sylvie Pues va a perder A Rabona Porque acordémonos Que queda En esa batalla En que En que Sylvie Le logra arrebatar El arma Y la jueza Queda así como Que ya sí ¿Sabes qué? Desintégra Me dio una vez No se entiende Claro O sea No se defiende Le dice Ya es lo de una vez Rápido Desintégrame Y ya le dice No Hasta que me cuentes todo Entonces ahí es Otra respuesta Yo sé que a ti No te gustan Reni Los capítulos De respuestas Pero creo que son necesarias Antes del final De Loki Oh sí No sí Aparte Importante De repente Mobius regresa al final ¿No? Mobius no está muerto No Es súper seguro eso Y está seguro Tienes que estar seguro De que todos Los que han sido Como que Desintegrados Por esas varitas Que tienen Los del TVA Pues van a regresar Ya hemos visto Que Loki sobrevive Entonces Mobius debe estar De repente En otra tierra Con todos los Mobius Si existen Ah puede ser ¿No? ¿Qué nos trae? Ese es lo rico De Marvel Y este multiniverso Porque No sabes Que te viene Y puedes esperar todo O sea puedes esperar mucho Y te pueden dar nada Así como Con WandaVision Que uno esperaba Mephisto Y te dieron Ahora acá Acá esperan Este personaje Que comentabas Hace rato Y de repente Tampoco aparece Nada O de repente No sabemos O de repente Se viene Ya uno no De repente Marvel Ahí si son más creativos También ponen otra serie ¿No? Que interconecte esta Con otra ¿No? Y te van regalando Productos Y más productos Y más series Y más series Y más series Y si quieren Pueden entrar Siempre digo Hay una nota Hecha en rpp.p Slash entretenimiento Con los próximos proyectos De Marvel Y todos los proyectos Que vienen Todos prometen O sea Se viene la serie De Kate Bishop O de Hawkeye Se viene una serie Que se llama What If Que es como que ¿Qué hubiera pasado Si por ejemplo El Capitán América Hubiera sido siempre De Hydra O sea Cosas así Súper locas ¿Qué hubiera pasado Si El Capitán América Hubiera sido Black Widow Entonces Esa serie Que va a ser Como una serie animada También viene Y va a ser Súper genial Viene la serie Del amigo Nick Fury Con Talos Sobre los Skrulls Y las guerras O sea Pueden esperar Marvel O sea Su generación Sus hijos Pueden ver Marvel Sus nietos Van a seguir Viendo Marvel Y así sucesivamente Nosotros No estaremos En esta tierra Pero seguirá Marvel Sí Porque se viene Pau No sabemos Si ahora Aparecerá Con el Conquistador Pero Lo que sí Estamos seguros Es que aparece Es que aparece En el capítulo En la película De Quantum Mania Que se estrena todavía En un par de añitos Pero Nunca Se debe dejar De soñar Querido Reni Yo todavía Después de lo que Me han hecho Con Mephisto Todavía tengo esperanzas De que Marvel Me da el guito No Y sí Fácil te va a dar Fácil te va a dar Lo que sí es cierto Es que vamos a tener Marvel para Marvel para Rato Unos 10 20 años Así que Esta va a ser Una de las sagas Más grandes Y es una de las sagas Más grandes Que se ha hecho Entonces va a seguir Haciéndose Recaudan buen dinero Recaudan todo Lástima que no los Podemos ver en los cines Todavía Pero Está bien que no los Veamos en el cines Porque estamos en pandemia No se olviden Sobre todo Nuestros amigos De la sala Si quieren saber Sobre lo de Las canchitas Y el cine Pueden escuchar Nuestro episodio Anterior Que hemos hablado Así Con testimonios De toda Latinoamérica Y de unos amigos Periodistas Sobre la situación Del cine No solamente en el Perú Sino también En toda la región Muy interesante Conversación De un tema Que todavía Tiene mucho Que dar Si No se olviden Que pueden seguir Escuchándonos En RPP Podcast Ahí vamos a encontrar Todos nuestros capítulos Hablamos de De Quentin Tarantino Hablamos de La trilogía Before the Channing Leiter Hablamos de Del Joker Hablamos de De todo Hablamos de todo Hablamos de todo Entonces No se olviden Siempre de escucharnos Creo que Lo que Vamos a tener Que esperar Hasta el otro miércoles Para ver Un nuevo episodio De Loki A ver Que nos va a traer Ojalá que Ojalá que no se caiga Ojalá que no se caiga Porque Da ese temor Siempre De que una serie Pueda ir Y después Se va Se va cayendo No Tranquilo Tienes que confiar Tienes que ponerle ahí Su velita De la confianza Justo si Ojalá que no Porque Es una serie Que ha gustado Mucho Corta Además Te da lo necesario Y te va Atrapando Pero bueno Amigos Es muy bueno Pero bueno Sí Solamente Para No olvidarnos No se olviden Amigos Que hemos tenido También El Martes 29 Ya está disponible HBO Max Para que Un poco de su noticia Ahí Para que puedan ver Que cosa de nuevo Hay Pueden ver Soy visto Para los amantes De Gossip Girl De Sex and the City Como yo Pueden maratonear Ahí Todas las series Pueden ver Game of Thrones Y Está El Snyder Cut Que también Tenemos Por ahí Informaciones En RPP O sea Todo el Snyder Cut Para que vean Las 4 horas Sentaditos Ahí Lo que ha hecho Snyder Están todas las de Batman Ah es cierto Sí amigos Sigan viendo películas Series Que viva el cine Que viva las series Que viva todo Sigamos viendo Y nos esperamos En el próximo episodio Vamos cerrando ya Gracias siempre Por escucharnos Gracias por estar con nosotros Gracias por Por tenerlos En su lista de favoritos En el Spotify En cualquier plataforma En RadioPlayer En Apple Podcast En Google Podcast Amigos Si Uno puede escuchar Donde ellos quieran Sí Sí Ya vendremos Con el próximo capítulo Traeremos una sorpresita Quizás para el otro capítulo Vamos a hablar No les voy a decir nada No les vamos a adelantar nada Ya nos verán Pero Sorpresita Compartan Escuchen Ya saben Nos encontramos en Spotify Nos encontramos en Apple Nos encontramos en todas las plataformas Que veas por haber Y gracias Y gracias por escucharnos Nosotros ya nos vamos despidiendo Algunas palabras finales Nada Por favor No se olviden De que faltan solo Dos capítulos Para que se termine Loki Es un buen momento Para que empiecen la serie Si no la han empezado aún Pónganse al día Y si no pueden ver Loki Por la vida Pues Vean Lo que ustedes quieran Eso es lo más importante Sigan disfrutando De las series Como dice Reni De las películas Sigan desestresándose Porque ese mundo Es el mundo Que nos gusta Sí Y no se preocupen Que ya no vamos a A dejar de grabar Vamos a seguir Todos los martes Lunes, martes Pero cada semana Vamos a tener Un capítulo más Para ustedes Un episodio nuevo Para ustedes Muchas gracias a todos Nos vemos Cuídense Adiós Chau